De las viviendas, hay temor en el momento cuando se cruzan las calles porque hay ciertos tramos, que hay huecos, y como las calles están inundadas, la gente se puede caer. Si nosotros caminamos y seguimos durante toda esta calle que es principal, el panorama es el mismo. Hay reportes de la cooperativa 5 de junio, los helechos, la primera etapa del recreo, la segunda, la tercera etapa también del recreo, que lucen así las calles completamente inundadas. Los ciudadanos que tratan de salir desde muy temprano a los hospitales, a los trabajos, vean ustedes, prácticamente tienen que salir sin zapatos, como el señor que está allá de Chompa, miren ustedes, sin zapato, viene caminando, voy a tratar de acercarme, venga Rodolfo Soto, estamos en vivo. Y de esta forma se están dirigiendo los ciudadanos a sus destinos. Amigos, buenos días, estamos en vivo, venga para acá. ¿De qué parte viene? Viene caminando como cinco cuadras, miren, sin zapato el caballero. Allá también vemos a otro caballero, venga para acá Rodolfo Soto, hágale la toma, miren. También el caballero está esperando el expreso para irse a su trabajo, esperemos que no llegue tarde. Y este es el panorama, compañeros. Toda la calle principal del recreo, primera etapa, segunda, tercera etapa, están completamente inundadas las calles principales de este sector. Son más de ocho horas que ha caído lluvia intensa, lluvia continua, causando problemas a los habitantes. Caballero, venga para acá, estamos en vivo. ¿Hacia dónde se dice? Buenos días. Aquí estoy muy cansado, yo hago guardia, estoy cansado aquí. Un saludo para toda la gente aquí de Yeito. Sí, caballero, además del saludo, las calles prácticamente todas inundadas. Claro, todo el recreo, la primera etapa, todo, están llenas, llenas de aquí. Y ya hago guardia, estoy cansado, ya hay tanta lluvia. Caballero, buenos días, lleva los zapatos en la funda para que no se le dañen. Sí, pero realmente ya estoy aquí, ya está la segunda vez que se inunda todo el recreo. Correcto, así es donde se iréis, amigo. Yo ahorita voy a llevarlo a mi hierro que tiene que irse al hospital de seguro de duras que está con dolor de estómago y me está esperando ahí en la computadora. A ver, cruce, cruce, cójase del brazo. Vea, cuidado, cuidado, cuidado. Miren cómo lleva los zapatos el amigo. Que tenga buenos días, amigo. Gracias, muy amable. De esta forma los ciudadanos acá en Durán están pasando. Luis Antonio, ahí vemos a la señora. La señora también tiene en una funda los zapatos. Sin duda alguna sí preocupa, preocupa por la forma como viven acá en Durán. Y eso que Luis Antonio o Valery son las calles principales. Si nos acercamos a las cooperativas donde no haya faltado, que son la cooperativa 5 de junio, los helechos, la situación es peor porque las calles son de tierra y por ende es peor la situación debido a las inundaciones que ha dejado esta lluvia intensa desde las 11 de la noche que ha caído con mayor fuerza acá en Durán y en algunos sectores de la provincia del Guayas. Ustedes tienen más en Estudios. Estamos en vivo. En pocos minutos hacemos otro enlace. Voy a tratar de acercarme a otro sector para darles a conocer los problemas sobre las inundaciones que ha dejado esta lluvia intensa durante la noche y madrugada. Valery, Luis Antonio, tienen más en Estudios.